y no querían que opaque lo que estaba haciendo River un año antes que llegue Ñol a Boca claro, no querían que Boca sea el campeón con Diego, con todos los monstruos porque si no iba a opacarlo estaba consiguiendo River y ahí nos dieron 7 por cabeza y ganaron ganamos 6 a 4 hermoso hermoso yo que tenía, 22 o 23 este es el cocodrilo no, también no sabés que bien que le aproveché esa plata que bien que le aproveché esa plata muy bien, hasta me acuerdo hasta me acuerdo lo que le pasé y un niño no me acuerdo tú debes haber incentivado que hijo de fruna no, no, no no, no no me acuerdo no, no me acuerdo apágalo apágalo yo nunca hice eso yo nunca hice eso no, no, no fue conmigo 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 no me acuerdo no me acuerdo te lo juro no me acuerdo yo sé que o sea, siempre hubo los incentivos para los equipos chicos cuando estaba en Defensor Lima pero no, nada serio era incentivo para ganar sacar punto en equipo grande pero pequeños incentivos pero yo nunca participei directamente como el león como el león como el león que contó sobre yo nunca participei